... Es un muy malo para los números en esta saga. Este... eh... Skerry me da el 5, ¿no? ¿Creo recordar? O sea, supongo que el 6 es el que todavía no ha salido. Pues... un poco tengo que opinar porque no va a salir. La verdad. Solo puedo decir que ojalá lo hagan, ¿no? En 2020... ¿Cuántas veces han cambiado de supuestamente? Pregunta seria. ... La anterior partida me la hice en difícil, ahora como quiero hacer un juego mucho más tranquilo hablando con el chat y demás, estoy jugando en normal y a tomar por culo, ¿sabes? Porque mi idea no es tener un rol fijo en esta partida, si no jugar un poco mi bola, si me apetece arco, jugar a arco, si me apetece... Así que yo lo juego como se supone que está visto para jugarlo, que es en normal Sí, a ver, sí, yo es como siempre digo, si el juego tiene un modo normal y lo llaman normal Es porque es la dificultad que los programadores y la gente que se lo ponga, ha dicho, esta es la dificultad, esto es lo que tienes que hacer Si te quieres complicar la vida, es porque tú quieres Perdón Es como la dificultad legendaria, ¿tú has jugado en esa alguna vez? Ese es infumable, tío Que locura ¿Has agarrado en un oscuro? Eso es frecuentemente Skyrim, este es el primer directo de Skyrim Pero vamos a estar haciendo directos hasta el final de los tiempos Voy a estar una muy larga temporada de Skyrim Que save la vida de Skyrim Y оз limpa la vida de Lyra, ¿no? Ese ¡Uh, es para casa de Yzy! Si tú eres propenso a ver contenidos de Skyrim, bienvenido seas. Si me dices de qué país eres, te digo en qué horario estar en directo. Oye. Tenemos que volver a Jorvasker. ¿Los compañeros son hombres lobo? No todos, pero los del círculo sí que lo son. Es un secreto para todos. ¿Quiénes son los manos de plata? Gente mala a la que no le gustan los hombres lobo. Así que nosotros tampoco les gustamos. Hasta la próxima. Vale. Porque sí que es cierto que hasta que se empiecen a subir los resubidos de todo esto, va a pasar un mes largo. Porque yo trabajo por programados. Solo que ahora estoy haciendo los directos en YouTube también. Porque antes solo se hacía en Twitch. Pero no, no me gustaba. Ya te digo yo que las notificaciones no te van a saltar. En horario de España, empiezo entre las 9 y las 10. Todos los días, menos los viernes. De todos modos, en la descripción tienes el Discord. Que lo notifico por ahí. Notifico también en un canal de difusión que tengo por WhatsApp. Notifico en todos los sitios. Córdoba-España. O Córdoba... No me la voy a jugar con el país porque no me acuerdo. Es que hay en un montón de sitios que... Vale, 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 vale. Es que hay un montón... Es que en Latinoamérica hay un montón de sitios que también tienen Córdoba. Por eso he preguntado, por eso. Pues entonces sí, entre las 9 y las 10 de la noche es por donde me suelo mover normalmente. Y si... Si te interesan notificaciones... ¿Qué me vas a contar? Hostia, escúchame. Que... Que yo me enteré... Porque hago directos. De repente un pavo me dijo... No, no, soy de Córdoba, no sé qué, no sé cuánto. Claro, le empecé a hablar en jerga de España, yo que suelo ser bastante neutro, porque me sigue mucha gente de Latinoamérica. Y de repente me dice... ¿Qué has dicho? Oye, pero no me has dicho que eres de Córdoba... De Córdoba. Y me dice, sí, pero Córdoba... No. Inserte país. Nada. Y en plan... Ah. Joder. Vale. Esto juro me... Yo me he quedado unos septicones para poder cenar. Me lo quité bastante. ¿Qué? Yo me he quedado unos septicones para poder cenar. ¿Por qué me miras? ¿Por qué me miras? Yo me he quedado unos septicones para que me niñas se deshacer. Y ya no me he quedado unos septicones para poder cenar. ¿Y acuerdas? Yo no he quedado unos septicones para poder cenar en tu corazón de oro. amenaza alguna de ningún vampiro. ¿Matar vampiros? ¿Dónde hay que firmar? Le caerás bien a Isran. Ve a hablar con él al fuerte de la Guardia del Alba, al sureste de Rizden. Él decidirá si tienes madera para unirte a la orden. Yo me lo fui quitando, tío, porque... Bueno, el tío... se me queda. Pero... Cuando de repente tienes en el chat argentinos, mexicanos, colombianos... Te das cuenta de que a lo mejor tienes que empezar a hablar un poco más neutro. Hermanos y hermanas del Círculo, hoy damos la bienvenida a una nueva alma en nuestro redil mortal. Este hombre ha resistido, ha luchado y ha mostrado su valor. ¿Quién hablará por él? Seré testigo del coraje del alma que se encuentra ante nosotros. ¿Alzarías tu escudo para defenderlo? Permanecería con él para que el mundo nunca pudiera darnos alcance. ¿Y alzarías tu espada para honrarlo? ¿Y alzarías tu espada para honrarlo? Se alza dispuesto para encontrarse con la sangre de sus enemigos. ¿Y alzarías tu jarra para brindar por él? Dirigiré la canción del triunfo mientras nuestro salón del Aguamiel se deleita con sus historias. Entonces la decisión de este Círculo está tomada. Su corazón late con la furia y el coraje que han unido a los compañeros desde los días de los distantes veranos verdes. Que lata con el nuestro, que las montañas reverberen y que nuestros enemigos tiemblen ante nuestro grito. Así es. Bien chicos, ya eres uno de los nuestros. Confío en que no nos defraudarás. Vale. Te puedo entender perfectamente porque yo tengo familia andaluza. Aunque no se note. ¿Por qué te uniste a los compañeros? Como casi todos en nuestra hueste, hallé esta familia tras perder a la mía. Viajé a lo largo y ancho de estas tierras, aprendiendo cuánto pude del manejo de la espada y el hacha. No era más que un crío, pero en mi corazón ardía el fuego de un hombre. Con el tiempo mi cuerpo se puso a la altura de mi espíritu. Mi predecesor, Askar, me encontró en páramo del martillo. Trabajaba como guardaespaldas de un noble petimetre. Él me trajo aquí y comprendí que en realidad había vuelto a casa. Me he concentrado en la casa y de la familia que perdí. Por mi madre, mi madre y mi abuelo. Por todos mis hermanos de escudo. Familia y honor. Eso es lo que entraña ser uno de los nuestros, muchachos. Significa vivir de tal modo que tus hermanos de escudo puedan afirmar con orgullo que han luchado a tu lado. Gloria en la batalla. Honor en la vida. Resuelve tus problemas de forma directa. Deja los susurros y el sigilo para las ratas de alcantarilla que no pueden luchar por sí mismas. Veo que se te ha permitido conocer algunos secretos antes de tiempo. Tanto da. Sí, es cierto. Aunque no todos los compañeros lo son. Solo los miembros del círculo comparten la sangre de la bestia. En algunos fluye con más fuerza que en otros. ¿Qué hay de ti? Bueno, me estoy haciendo viejo. Mi mente se desvía hacia el horizonte. Hacia Sobenkahn. Me preocupa que Sor no acoja en su gloria a un animal como haría con un verdadero barrero nórdico. Vivir como animales acerca nuestras almas al señor Daedrico Hirsi. Algunos prefieren pasar la eternidad en su divino coto de caza. Pero yo anhelo la compañía de Sobenkahn. Sí, aunque no es tarea fácil. Pero no tienes por qué compartir las penas de un viejo guerrero. Hemos de regocijarnos por tu valentía. Y habla con Eorlun si quieres un arma mejor que él. Lo que quiera que sea eso. Algunas noches sueño con las brumas de Sobenkahn. Yo también, yo tengo familia de casi todos los sitios. Dijera lo que haces. He estado sirviendo a los guerreros de Jorvásker desde que tengo mi vida. Aún estoy intentando descubrir por qué te admitió Skior para empezar. ¿Por qué tú ni este? Para no tener que responder a preguntas estúpidas de idiotas. Oye, ¿qué significa ser un compañero? Solo porque te hayan aceptado con esta rapidez, no creas que te ayudaré a medrar. Lucha bien, no seas patán y todo irá bien. No necesitas mi ayuda. ¿Puedes entrenarme en bloqueo? No, quiero entrenarme en bloqueo. Ahora, si me disculpas. No llamo seguidores por ahora, ¿no? Porque el seguidor que quiero no... Pero eso no significa que me guste. Yo he sido la última en entrar en los compañeros hasta que tú has llegado. Supongo que no pasa nada. O si te puedo enseñar cómo funcionamos. Nunca pensé que iban a dejar que me uniera realmente a los compañeros. Pero parece que últimamente dejan entrar a cualquiera. Oye. El que yo quiero utilizar está un poco... A tomar por culo. ¿Cómo va la caza, hermano? A ver si me espero un día completo. Si, si, o sea... Hola. Tengo que hacer misiones... Sí. Tengo que hacer misiones... ¿Cuál era el de esta gente? ¿Cuál era el de esta gente? ¿Cuál era el de esta gente? ¿Cuál era el de esta gente?